La cooperativa Ipacaraí por medio de alianzas con otras instituciones pudo brindar a la comunidad de Pirayú atención médica y otros servicios. Este es un evento programado que tenemos de apoyo a las comunidades donde tenemos nuestras sucursales que llamamos tu cooperativa en tu comunidad. Traemos atención médica, atención médica, sedulación y medicamento gratuito a toda la gente que lleva su orden médica, tenemos antirrábica, peluqueras, tenemos un poco de todo, un combo que preparamos para venir a pasar un día con la comunidad.